Yo te las mando entre mis sueños De mi, quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero encontrarte en mis sueños Poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor ¡Venga! Te mando flores para que adormes tu casa Que la más ropa esté siempre alentrada Cada mañana que no les falte el agua Bien tempranito levántate a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atiendas siempre tu llamada La cosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana ¡Gracias!